Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal bueno, ya lo habéis visto, una recetita, nada de mi estilo porque, bueno, pues sabéis que me gustan las comidas un poquito más light, ¿no? dentro de que como de todo, no tengo manías, ¿no? de prescindir de cosas pero bueno, sí que ya lo sabéis, ¿no? sí que intento pues cuidar los nutrientes sobre todo las calorías poco, me importan poco, son los nutrientes pero bueno, hoy han tocado o van a tocar, las voy a hacer ahora unas lentejas totalmente caseras, como siempre se han hecho en casa mi madre, ¿no? como las hacía, con su chorizo, un poquito de morcilla un poquito de sustento, ¿no? la verdura ahí trituradita para que el caldo pues quede, bueno, pues eso, con más sabor, más trabado, más sustento entonces, bueno, pues nada, a pesar de no ser una receta de mi estilo de las que suelo yo subir aquí al canal pues, nada, he pensado hacer esta, ¿no? diferente, ¿no? hoy es domingo y, nada, pues me apetecía hacer unas lentejitas así que a mi hijo le chiflan, es que aparte es que me lo agradece un montón y me hace un fiestón cada vez que le hago lentejas le gustan muchísimo, ¿no? y nada, pues os las voy a grabar, a ver qué os parecen yo lo pongo como plato único, ¿no? hay gente pues que a lo mejor detrás hace algo yo no, ¿no? yo creo que un buen plato tal y como lo voy a hacer hoy, ¿no? con su, pues eso, choricito, no mucho, ¿eh? unos trocitos para cada uno pues ya lleva sustento así que, bueno, pues nada, os voy a dejar con el paso a paso voy a intentar que se haga rapidito para que no sea pesado y nos vemos luego, a la vuelta, a finalizar la receta ¿de acuerdo? os dejo con el paso a paso bueno, pues aquí tenemos los ingredientes lenteja esta lenteja, bueno, pues es de Lidl es la última que compré a veces la compro de Lidl otras veces de otros sitios, depende yo utilizo lenteja pardina, de esta pequeñita no la pongo en tromojo, nada la lavo un poco y a cocinar una patata gorda si me hace falta más, pues añadiré otra más pero de momento una grande porque también le pongo zanahoria así a rodajitas a trocitos ¿qué más? chorizo tenía estas dos puntas así de chorizo congeladas bueno, ya está descongelado, ¿eh? lo saqué del congelador este trocito también de morcilla dos dientes de ajo un trocito de apio que a mí me gusta, bueno, pues el sabor que le da la zanahoria, ya lo había comentado pimiento, tomate y cebolla ¿veis? bueno, pues los ingredientes pues los típicos de la lenteja unos ingredientes básicos, naturales y bueno, pues que normalmente todo el mundo tiene en casa ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora voy a pochar la verdurita la tengo aquí ya toda cortada he utilizado media cebolla y dos dientes de ajo bueno, un pimiento y el apio bueno, yo lo pongo todo junto, ¿eh? así a trozo, pues bueno, ni gordo ni muy pequeñito pues así, un poco rapidito, ¿eh? he puesto un poquito de aceite pero no mucho, ¿eh? lo justo, porque bueno pues luego el chorizo y la morcilla también suelta un poquito así que no le pongo mucho y bueno, por aquí os giro un poco tengo lo que es el chorizo y la morcilla cortado lo voy a meter aquí en agua tengo un bol con agua y lo voy a meter al microondas esto igual lo veis un poco raro pero yo lo hago para que bueno, pues para que suelte un poquito de grasa, ¿eh? y no vaya todo al guiso que sé que al guiso le da un sabor estupendo pero bueno, pues para minimizar un poquito de grasa aquí lo pongo a trocitos y lo llevo al microondas, nada pues un poquito, un par de minutos por aquí también tengo la zanahoria cortada este trocito se lo echaré también para, bueno, pues para luego triturar un poco y esta la dejo así partidita las lentejas las tengo ya un poquito lavadas aquí habrá unos 250-300 gramos aproximadamente y la patata que se la echaré luego ya pues cuando ya empiece todo a hervir y todo esto bueno, pues por aquí está pochando, ¿veis? le he puesto también los trocitos de zanahoria adentro y cuando ya esté más pochadito pues le añadiré el tomate que lo tengo también aquí a cuadraditos bueno, aquí veis lo que es el choricito y la morcilla que os lo voy a enseñar bien veis que ha soltado bastante aceite y bueno, pues bastante grasa, ¿no? entonces yo, bueno, pues lo cojo así un poco lo muevo lo cojo está muy caliente y lo he tenido como 3-4 minutos y lo dejo aquí reservado entonces, bueno, esto seguirá teniendo aceite pero, grasa pero ya, pues bueno hemos quitado parte de esa grasa, ¿eh? esto, pues nada lo retiro y esperamos a que se poche la verdurita que ya, pues no le queda mucho bueno, pues ya está bastante pochadita le voy a añadir el tomate así a cuadraditos y cuando el tomate esté también un poco pochadito le voy a añadir un poco de vino nada, un chorrito yo lo hago a ojo, ¿eh? tengo este, me he traído este mismo voy cambiando, ¿eh? vino blanco, ¿eh? nada, un poquito, un punto, ¿eh? veis que está bien de verduritas, ¿eh? bastante todo esto luego lo trituro y queda el caldito como más trabado y lleva toda la sustancia de la verdura pero con el caldito más trabado y no se ve no, no y más que todo por mi hijo a mi marido le da igual pero mi hijo no quiere ver verduras así que para mí, pues bueno es muy práctico hacerlo así porque, pues le puedo añadir verduras y él se las come sin darse cuenta bueno, pues las mamás y algunos papás también que cocinen pues me entenderán que los hijos son complicados, ¿eh? con el tema de la verdura bueno, ya pochado unos cinco minutitos le pongo nada, un poquito de vino, ¿eh? no mucho nada, un poquito ya la desviso, ¿eh? para que le dé un toque espero a que se evapore y se coje un poquito que no se pase a vino, ¿eh? bueno, pues aquí está toda la verdurita ya pochada y le he añadido un poquito de agua para poder triturarlo mejor, ¿eh? y luego ya añadírselo al guiso bueno, pues ya lo tengo por aquí ¿ves que queda? bueno, pues así trabadito hay que añadirle más agua, ¿eh? ahora, bueno aquí ya he añadido un poquito de agua está caliente y le añado ¿veis? que está como muy trabadito le añado el resultado de toda la verdura pochadita, ¿eh? entonces el resultado es bueno, pues un caldo súper trabadito y con mucho sabor este paso me lo habéis visto en otros vídeos porque suelo hacerlo, ¿eh? de, bueno, pues de de pochar o sea, de triturar todas las verduritas ahora, bueno un poquito de sal que no le había puesto nada nada, un poquito, ¿eh? luego pues ya voy probando, ¿eh? sobre la marcha añado primero esto es un paso bueno, pues para mí importante primero añado lo que es la zanahoria porque tarda un poquito más estas lentejas nada, en media hora las tengo así que añado la zanahoria y la dejo, pues no sé a los 10-15 minutos de hervir entonces ya le añado la lenteja y la patata le añado también un poquito bueno, pues de este colorante este mismo el que tenga ahora tengo este nada, un poquito, ¿eh? también evidentemente se puede hacer con azafrán ¿eh? con azafrán en hebra yo ahora mismo no tengo azafrán en hebra así que bueno pues le pongo de este mismo también añado la morcilla no, la morcilla se la pondré en el último momento porque se me puede deshacer, ¿eh? entonces en el último momento y ahora sí que le añado lo que es el choricito, ¿eh? las rodajas de chorizo nada, pues aquí que vaya hiriendo y a los 10-15 minutos añado el resto de cosas bueno, pues ya voy a añadir la lenteja vuelvo a repetir ya la tengo lavada habrá pues unos 250-300 gramos aproximadamente esta lenteja se hace en nada, ¿eh? y la patata que también la tengo aquí troceada muevo un poquito no sé si se va a poder ver pero bueno pues lo que es el caldo veis que está como muy trabadito muy gordito y ya bueno pues vuelvo a repetir esta lenteja más o menos hace media hora 35 minutos más o menos dependiendo de la marca ¿no? del tipo de lenteja que sea del supermercado que sea pero se hace rápido entonces pues nada 10 minutitos antes 5-10 minutitos antes añado estos 3 trocitos de morcilla que tengo aquí reservados y ya está ya bueno pues ya me quedará nada unos 10 minutitos aproximadamente ahora os lo enseño ¿eh? tiene muy buena pinta pues ahora le he hecho los 3 trocitos de morcilla que quedaban por aquí nada última hora nada última hora pues para que no se deshaga mucho ¿eh? porque la morcilla es más fácil que se pueda romper y nada pues lo dejo unos 10 minutitos y en plato bueno pues aquí está el resultado de las lentejas veis que ha quedado así pues bueno pues lo que vengo diciendo todo el vídeo un caldo muy trabado así como muy espesito y con muy buena pinta unas lentejas caseras pues de toda la vida espero que os guste la receta bueno pues ya habéis visto el paso a paso es muy sencillo yo bueno también lo sabéis ¿no? mi cocina es muy básica muy yo me gusta cocinar pero lo justo intento pues que no me controle mucho el día ¿no? o la cocina pues platos rapiditos sencillos que mientras se va cocinando yo puedo ir haciendo otras cosas o por ejemplo pues tirar mucho de cocina rápida ya lo habéis visto muchas veces en mis recetas ¿no? y nada hoy está lloviendo hace un día feísimo bueno feísimo es verdad que tenía que llover hacía tiempo que no llovía es bueno es saludable que llueva saludable para la naturaleza pero bueno es verdad que hoy es domingo y es un poco rollo ¿no? que llueva nos bueno pues nos condiciona mucho ¿no? a salir por ahí a disfrutar un poquito el domingo así que nada digo hoy plato de cucharita calentito unas lentejitas porque bueno también han bajado un poco grados ¿no? de temperatura así que apetece un plato calentito y nada ya me decís como siempre que os ha parecido yo sé que es un plato muy normal que mucha gente diréis madre mía con lo que sale esta hora con unas lentejas caseras pero bueno son platos que a mí especialmente me gustan ¿no? sobre todo ahora ya otoño-invierno ¿no? aunque yo en verano también los hago de tanto en tanto y bueno pues platos que creo que sobre todo para los niños para todo el mundo ¿no? pero para los niños ¿no? que a lo mejor pues son un poco más delicaditos para comer yo por lo menos lo intenté así con mi hijo desde pequeñito ¿no? creo que son platos completos ¿no? que tienen todo el aporte de nutrientes y que comen bien platos saludables a pesar bueno de que hoy pues lleva ahí la grasa del choricito y todo esto ¿no? pero bueno no deja de ser un plato más saludable pues que otro tipo de comidas ¿no? así que bueno pues nada me decís abajo en comentarios todo lo que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!